De los cineastas de The Lord of the Rings vino una visión de nuestro futuro. Después de la guerra, recursos se terminaron. Ciudades fueron construidas sobre ruedas. El mundo se convirtió en un campo de batalla. El 14 de diciembre... Tenemos que parar a Londres antes de nos destruir. ¿Quieres morir? Voy a vivir. Únete a la rebelión. ¡Hazlo! ¡Gracias!